Se esta acabando la moto del pelotito wey Ah si como me acabo el coro me lo voy a acabar yo Ah por encima Bonitos papos Quien cheloco pecha Jajaja Seguramente lo va a traer sin luces No la regales Esta nota igual a la verga Quedo pesadisima de verga la moto gente Algo bien Esta gente quedo bien perra la moto Totoil va a pasar a nuevas manos Alanta me quedo pesada de verga Que rabia gente pues aquí me tocó madrogar otra vez Porque vamos a arreglar la moto mía Me voy a dejar bien pesadita de verga Miren Aquí tengo que ir Porque se la van a dar al pelotito Porque ella se le va a dar que quiero una moto de cumpleaños Y su papá no se la quise comprar Porque se pegó un vergazón En una bicicleta Y así es del pedo Así que voy por el Jason Y al rato a ver que show Porque van a comprar el pelotito Vamos a quedar ahí en su casa Vamos a quedar listo para su casa Y no más Era todo lo que le quería compartir Así que fui Valiendo verga Tocada la pichigota Pero no hay pedo Lata que entra en la cara hinchada todavía Ando dormidón todavía Parece que se me ha quitado Una bola de carros Gente con globos Con flores Con verga y media Por el día del niño Yo he llegado a una primaria A un kinder A recoger dulces a la verga Porque eso si es muy dulcer Miren aquí el agua encima Aquí va uno De perdida voy a ver unos ¿Cuántos carros iré a ver así? Unos cuarenta Bueno gente aquí estoy esperando A que saque el Jason por mi Espero empezar con un plato de comida Porque traigo bastante Aunque que barbona ando hoy también Y delgado Salgo bien Vale verga Que jota soy Gente pues aquí ya se subió este verga conmigo Y ya vengo alegando con este verga Hijo de la verga Pero no hay pedo No hay desayunado Y ando de mal humor Pues yo tampoco he desayunado Y fíjate como ando Desde temprano Son las ocho de la mañana Y aquí andamos ya dando lata Y este güey Pero bueno que tú te la has pichado Que raro Pues bien dicen que todos regresen a esta vida Pues fuga Pero vamos a ir por el Patricio gente Porque ya nos está esperando en el lavado este güey Ha de traer al viejito de pan y verga Hola Hola Pues fuga hombre Ahí nos vamos Si Bueno no va a pagar ¿Eso es como le dicen? Dicen que no va a pagar No voy a pagar a la verga ¿Eh? No va a pagar el viejito a la verga No hasta el viejito y me vale verga No voy a pagar ¿Quién te ha encargado güey? No sé ese güey Ah el madre No voy a pagar No voy a pagar todas las cosas Bueno a lo mejor no compro muchas cosas Pero ya me ha venido una vez aquí Y la verdad terminé que vendieron un vergal de cosas Para las motos bien perras Así que las voy a comprar Para que quede bien pasada A ver si aquí Ya no hay rines de panocia Aquí mi compañero está sacando las cosas Le estoy diciendo que Le voy a meter esto Para que se viera más perros Miren los espejos ¿Este le quedará güey? Hay espejos de tesorio A ver algo bien güey Que parezca camión la moto Y con una antena ¿No? Número 13 Petróleo A ver anda en el petróleo Me acuerdo de la ruta esa A ver si no se Los filtros le quedan a la moto mía güey No, no hay filtro Ah ¿De qué es esa moto güey? ¿Qué moto es? Me pregunté la muchacha Oye ¿Qué moto es? Ah le dije es 1.800 Ducati ¿En serio? ¿Y qué onda? ¿Cómo te llaman? La tienda me roba la muchacha Le dije no mentira Es una inteligencia Ay le dije que te tienda A mi compañero Me mandó a la verga pues Me cepillo más chico ¿Qué más le podemos meter güey? Es que quiero que quede perra güey Una antenona viejo que diga Y unas calcomanías diga Camión 13 petróleo El petróleo A ver si se acuerda de los petróleos Estaban bien perros ese camión ¿Están ante la clavea de luz? ¿Está esa donde está la vitrina? ¿Y si le quedará? ¿A la moto? Pues que son adaptables Está chile la antena Pero se puede poner baja Entonces hay gente una antena Unas perras Algo bien Y también le voy a comprar otras calcas Y le voy a comprar un ring Pero ese ring se lo voy a pintar al rato Ahí ahí Con pintura del botuzón Para que quede placosa la motona Y ya se la voy a llevar a mi compañero Para que lo ponga en merguiza Le dije a mi compañero Eh para ponerle un filtro Y un monstruo A ver No hombre ni filtro yo Son altos Son altos Los espejones Algo bien Aunque estén baratos Si están caros Ah no Ni los gusta ¿Dónde? ¿260 al par? ¿ESP qué era? ¿O 388? ESP-388 Eh ¿240? Ah pues démelas también por favor Algo bien Algo bien Hombre gente ya Le voy a comprar unos tapones también Para Para las pigotas Ya le compré Esta break Que van en la Esta de los cambios Los espejos Estas vergas Las otras vergas Pásele pásele a las baratas Y ahorita le voy a pintar un ring son Ojalá y tengan el ring también Y ahora más Mi compa se va a aventar al otro jale Me están vendiendo gente como Y traje dinero Se supieran que le vengo a pedir fial Vamos a agarrar uno de estos Para la Para la llanta Para que traigan el bigote Y ya fudo Porque Me va a hacer licar el chiste Para no hay pedo Pero Es que lo que pasa gente Que yo voy a comprar otra moto Me empieza a ver Voy a rukear y todo Luego lo habia escucho Habla Platicas algo Ah me parece bien Me parece perfecto Ya me tiene harto este huevo Que así con verdad Ahí hay un platicador Y dale verga Ah Que verga Que fuera de fierro o que Fue una moto wey Le tengo que poner cosas corrientes Como la moto La moto es corrientona wey Uy por favor Todo esto Todo esto quien te va a comprar el chiquete Para la moto Tengo que dejar algo bien la moto Perra Placosa Llamativa Pero que no haga ruido Porque la gente no me gusta Me cae gordo Odio yo bastante Que la moto se haga ruido Que esta platicando uno viene a gusto Fuera de su casa Y pasa la moto Prrrrr Dije Tu esta bien perra la moto No ni eso Es su puta madre Como me repona eso A mi patrón Me vemos echando un pedo wey Y allí se va a traer Me dijo Me voy para allá Para el fondo Echame un pedo Dijeras tú Te saca plástico Nada No ha platicado ni verga el día de hoy Oye Paga no se va a perder Paga tu wey Puedes tomar nada Mi moto verga Pero te vas a dar tu wey O la ve con esta verga Echale No wey Es lo irritado de la barba La barba O bigote Porque no te rasura Te salga me dices Porque no le rasura A ver Ni pelo blanco le sale Pura puñetita Me acaba de rasurar Que te rasura Que te rasura La patilla Gente pues ahí tu wey Con la tebolera Ya compramos Todo lo que te vas a querer comprar Mira Liquidación a la verga Un tenis Un plátano Podridón Una crema Y esto es lo que está en liquidación Ay una de estas verga No da la revolución Mal que oleado Que verga Miren gente Lo que me acaban de regalar No subo gorda Un compañero de aquí Como llama aquí Motopartes Culiacán Motopartes Culiacán Me la acaban de regalar Algo bien Mira que chulada No subo gorda Y nunca he subido Y aparte pues me tengo una vergüenza La vida Gente por así Vamos a ir por la placosa A la casa A ver si prende Y pegaron los últimos patirones Y llevarla A que A que Pues que le pongan todo Miren Todo lo que entramos aquí Pura publicidad El rinzón El rinzón Este es el patrón Ay tú Vámonos La verga Y de ahí Vamos a sacar la moto Y de ahí Nos vamos a decir Que el patrón El desayuno Y a esa la voy a llevar Creo que hay una que ir por las Por las torres Me vino guapo Gente ya chequé una Y está cerrada Así que voy para otra Ya está aquí por Por el Benjamín Hill A ver si está o no está Ojalá la es tuya Y se checaste dos Por eso ya dije Que la primera está cerrada Y la segunda también Así que voy a otra Que está para acá abajo Ojalá ya está abierta esa Para ponerle todo Enverguiza a la moto Y que esté lista Para la gran fiesta Gente para que enverguiza Me dijeron que sí Vamos a ver Está abierto Ojalá y la La terminen enverguiza Para que quede la placosa Dos antenonas El rin pintada Ahora voy a comprar la pintura Enverguiza Y fuga para traerla Bueno gente Vamos a comprar La lata de pintura Enverguiza Para pintar el rin rápido Aquí está Pero lo va a pintar De un color chile Porque si escapé Se lo pongo en rocita Y se enoja Y no la quiero usar ya nunca Ay pero está bien caro O sea la verdad Voy a comprar eh Ese quiere uno así Como metálico gente Pero este que dice A ver el que dice Gente pues Aquí compré estos dos Me vendieron la base Y uno de alta temperatura Puro negocio Puro negocio Aquí en el autozón Pero por donde Ok Voy a ir para que me cobre Tenía rato gente Queriendo prender la moto Que no prendía Y no prendía Y no prendía Y no procedí con su madre Vuelvelo A lo ganador No procedí con su madre Que no lo mira ¿Ese es? No ese no es Acelérala Vuelvelo a aparecer Que mamona la verga Es su puta madre Y ya había prendido Para que arreglar el motor Ahorita no se va a aparecer Nada a esta culera Y ya había prendido Machina ¿Val y verga va? Por lo que me repone A ver el video de la moto Bueno gente pues Ya prendió la poderosa Así que fuga No falta pintar el ring Lo vas a pintar ahí en verguiza ¿Va güey? A huevo Así que me acabó el coro Me lo voy a acabar yo Ah, imposible Bueno gente Aquí venimos llegando con mi compa Para decirle todo lo que le voy a poner a la moto A la moto Ese lo voy a pintar yo Le voy a poner a una antena Si puede Aquí están de todo Ah, ¿de todo? Sí Dicen que están de todo Este pues me manejo bien Y me puse a pintar la llanta Que me puse a pintar la llanta Que me puse a pintar el ring Perdón ¿A qué? A su madre ¿Qué? ¿Las tres si se las podrás poner güey? Sí ¿Cuál? ¿Esa? Allá atrapa que se mire placosa ¿No? ¿Dónde siento tú que se mire mejor güey? Allá atrapa que se mire bien placosa A mi me valió varios gente Le gusta la vas a la estoy pintando la llanta La llanta del ring Ojalá que estoy ganando más duro que la ve Ojalá se seque en verguiza No, pues te la tengo como en 5 días Hombre compa le digo La ocupo como en 2 horas Hombre Haga lo que pueda Aquí estamos de mentiras Toda gente presionando a mi compa Nos va a cobrar mucho el arco Pero ojalá que Cubra la moto El chiste se agarra y cubra Y que se diga que el güey Porque dijo que quiere una moto No se daña Aquí le estamos metiendo mano a toda la moto Para que nos salga para topo El chiste El Patrillo se está metiendo mano Y valió verga Se chingó a su mano No, cual Tranquilo, tranquilo Si yo trabajaba antes en la Itálica Si queda culero ¿De qué más es la culpa? El vato este que está metiendo mano ¿Cuánto le vas a pintar el greener así? Mecánico ¿Salió un mecánico el Patrillo? Es mecánico Si duele verga la moto Porque Es cuando quiere un servicio De Itálica No le falle Le deja su puta madre Todo Va a ser tu culpa Ay que bonito papo Quien chino Quien chino con fecha Se chivea Se chivea Se chivea Se chivea La neta gente Si me la discuto Para pintar rines Y pintar pisos Y las paredes Porque le pinté toda la perra A mi hijo Nomás que me voy a hacer pendejo No le voy a decir nada Aquí te lo voy a enseñar Porque tengo una idea Más o menos Que feo Este si quedó pasadito De ver el rinzo O sea se me era feo Por la luz Pero si me quedó bien Me quedó bien Pasado de ver Nos venimos a chingar unos tacones Gente Algo bien Este güey trae mucha hambre No hace grado a mi niño Hasta que va a pichar algo Mmm Está pendejo El que lo va a pichar Gente soy yo Pero no hay pedo Entonces es un vergal de hambre Con dos taquitos de De esta verga de carnita Es algo bien Y aparte le voy a llevar Otros cuatro de los preas Para que se mostren A chambiar machil ¿Tiene chile güey? ¿Albolla? Que vaya bien La neta gente No tienen rivales Mira Algo bien Te va a enchilar güey Algo bien Mira 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 Que chulada Pague yo Me iba a invitar y aparte Me tuve que traer las cosas Yo dije Esa es la re verga Verga Ya no conozco la moto mía Pacha verga Este viejo es bueno Para chambiar en verguiza Que pasadita de verga Está acá La placozona Aquí Aquí No, 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 no Esperada Me cambiaron esto Porque los que me... Ah la verga Los que me vinieron No valieron verga Ya le cambiaron los espejos Esto Esto Y le van a cambiar el drill Y ahora me faltarán las antenas Y... 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 Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya Ay, y la otra Ay, ya, ya, ya Seguramente la va a traer sin luces El mejor No la regales Y las de enfrenta ¿Ves cómo prenden? Las de enfrenta y te van a dar en proceso Ah, ok, ya está Algo bien Bueno, gente Fuga Vamos a ir a pagar un baño Porque la fiesta ya va a ser Y nosotros estamos peleando por aquí Y... Y... Y él quiere comprar una playera Porque la que trae no le gusta Y le digo que la que trae Está más pasada Es que la que quiere comprar Ahí es una soliana, Brandon Ahí, güey Cómprate una blanca Fuga Bueno, voy a quedándolo con la cosa El rincón de frente Se vea bien perro Pero la gente, gente Ya me están dando ganas De lo mejor De quedarme con ella Se vea bien pasada Algo bien Las cosas Mira las perronas Mira Algo bien Algo bien Esta la otra igual a la Quedó pasadísima de verga La moto, gente Algo bien Mira Esta madre nueva Las luces sonas Bien placosa Quedó agente la verga Algo bien Yo creo que la neta gente La voy a regalar Purita de verga La neta gente quedó bien La moto Que van pasadas de verga Vamos a la verga Gente, pues aquí venimos con los pinches globos A la verga Hasta el culo con los globos Hasta el culo con los globos Y bien caro No mentira, todo bien con el precio Aquí vamos a jugar Ahora sí, gente Ojalá les guste la moto A la gente me gustó un verga A mí como quedó Y yo creo que voy a comprar otra Para hacerla igual O que quede placosa Porque igual dijo que quiere una moto Y pues ahí está la moto Es hijo de su puta madre Se me olvidó de mi Me está haciendo sellas mi compa A mí que me ponga Y la verga Ahí pone una Algo bien No hombre, gente La moto quedó bien placosa La verga Y bajo los globos Algo bien va a quedar Gente, pues así me despido de la moto Voy a pasar a nuevas manos La neta me quedó pasada de verga La neta gente otro pedo Y ahí seguramente nos va a comer ¿Qué ya? No, 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 no Es el pedo Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Ahí quedó, gente La moto a la verga Le vamos a poner una limpidita de balazo Ya estamos, gente Aquí para finalizar este video Y esperen el video De la fiesta Para el canal de Jason Estamos a la orden Saludos